Vamos a aprender a hacer un circuito de retardo. Cuando se genera un pulso muy corto, el primer LED se enciende. Pero con un 555 yo puedo programar qué tiempo más quiero que esté encendido el segundo LED. Este está programado para 5 segundos. Vamos a ver las fórmulas para calcular el tiempo, cómo armar el circuito, el circuito del pulso para hacer la prueba y vamos a conectar un sensor de movimiento. Vamos a ver cómo se hace. Este circuito de retardo se hace con un circuito integrado 555. Las patas 4 y 8 van conectadas a positivo. Podemos usar entre 5 y 12 voltios sin ningún problema. Luego del positivo hay una resistencia variable, que en este caso la vamos a dejar de 100 kOhm, conectado a la pata 7, que a su vez está en puente con la 6. De ella sale un condensador de 47uF, que también lo podemos variar, que va conectado a tierra. Al igual la pata 1 debe ir conectada a tierra. La salida la obtenemos por la pata 3, que le vamos a conectar a una resistencia de 1 kOhm, y un LED, que es el que nos va a mostrar el retardo. La entrada del pulso del disparo corto la obtenemos por la pata 2, que es el trigger del 555. Para esta prueba inicial vamos a conectar al voltaje una resistencia de 1 kOhm y un LED, y un pequeño pulsador que va conectado a tierra. El disparo que recibe el 555 para activarse debe ser un pulso negativo. Así que aquí está conectado todo el tiempo a positivo, pero cuando yo active el pulsador va a entrar el negativo por esa pata. Y nos va a generar un retardo que depende de la fórmula. El tiempo expresado en segundos es 1,1 por resistencia 1. Aquí se puede utilizar un potenciómetro para que sea variable. Yo lo tengo en este caso una resistencia fija de 100 kOhm. Por el condensador 1. El condensador 1 en este caso yo lo tengo de 47 microfaradios. Yo debo expresar estos valores en ohmios y este en faradios, así que debo transformarlos. Así que ya saben, jugando con los valores de este condensador y esta resistencia determinamos el tiempo del retardo. Entonces la fórmula para este caso en particular nos queda. 1,1 multiplicado por la resistencia 1, que son 100 kOhm, que equivale a 100.000 ohm, por el condensador 1, que es 47 microfaradios, que equivale a 0,00047. Y esto nos daría el tiempo en segundos. Nos da que es igual a 5,17 segundos. Y ese es el tiempo que podemos ajustar jugando con la resistencia y el condensador. Entre mayor sean los ohmios o mayor sean los faradios, más tiempo va a durar el retardo. Vamos a generar un pulso. Y el 555 va a generar un retardo de aproximadamente 5 segundos. Vamos a probarlo. 1, 2, 3, 4, 5. En el video anterior aprendimos a conectar el sensor de movimiento. Así que vamos a reemplazar la parte del pulso por este sensor de movimiento. Recordemos que el sensor trae tres cables. El rojo va positivo, el negro va negativo y el blanco es el que genera el pulso. Rojo va positivo, negro va negativo. Y del blanco vamos a llevar un cable al pin 2 del circuito de retardo. Activamos el sensor y vemos cómo pasa el tiempo de retardo aproximadamente por 5 segundos antes de que se apague. Si el sensor que están usando le genera un pulso positivo y no un negativo como el que probamos, tiene que montar adicionalmente este circuito entre el sensor y el generador de retardo con el 555. Este lo que hace es que transforma los pulsos positivos en pulsos negativos. Saliendo del cátodo del transistor, cuando yo aquí tengo un pulso positivo, la base se excita y hace conducir el transistor. Al conducir entre colector y emisor, el pulso que yo estaba viendo como positivo acá, lo que ahora voy a ver es la tierra. Así que me lo invierte. Cuando tengo un positivo, me pone a ver la tierra. Y cuando no hay ningún pulso acá, me deja ver el positivo aquí arriba. Este es un circuito inversor. Y dependiendo de la salida que ustedes tengan de su sensor, deben utilizar este o conectarlo directo como en el video. En el próximo video vamos a hacer el circuito de potencia, donde vamos a reemplazar este led y esta resistencia por un relé que me va a encender una bombilla de 110 o 220 voltios. Recuerden darle click en me gusta a los videos. Y si no se han suscrito a mi canal, aprovechen para hacerlo. Subo videos nuevos todos los miércoles. Y si no se han suscrito a mi canal.